Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día viernes 19 de agosto de 2022. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1,0085 y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en los mínimos del día jueves a 1,0075, luego 1,0055 y 1,0030. Al alza 1,0120, 1,0150, 1,0180, los indicadores señales que puede haber movimientos bajistas mucho más pronunciados todavía, con una sobreventa moderada y con momento acelerando en esa dirección, por lo cual se puede esperar todavía una caída adicional antes del inicio de un ciclo alcista de la moneda única. En tanto, la libra estalina cotiza 1,0031 ante el dólar y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 1,0015 los mínimos del día 22 de julio, luego 1,0018,95 y 1,0018,70. Al alza 1,0019,65, 1,0019,95 y 1,0020,30 los indicadores con señales bajistas, pero también con una sobreventa muy marcada anticipan que pueda haber una nueva caída del precio antes de iniciar un nuevo ciclo alcista con esta línea de tendencia que debe quebrar en la zona de 1,0020,70, lejos de nivel actual, para cambiar el actual sesgo de la moneda. En cuanto al dólar yen, cotiza a 135,87 en el cierre de jueves, en un máximo que no tocaba desde el día 28 de julio, con objetivos en 136,35 y 136,90. A la baja 135,50 y 134,70 los indicadores con señales alcistas en todos los casos, anticipan un movimiento favorable al dólar durante las próximas horas, que tiene por lo menos alcance las horas de 136,90, donde quedó un gap, el gap que en realidad quedó un poquito por abajo, en 136,50 entre los días 27 y 28 de julio. El dólar canadiense cotiza 1,29,45 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas y objetivos en 1,29,65 los máximos del jueves y 1,29,85 máximo al día 5 de agosto. A la baja 1,29,35, 1,29,10 y 1,28,85, punto de apoyo probable. De esta línea de tendencia los indicadores forman en todos los casos señales alcistas que anticipan un movimiento también favorable al dólar durante la sesión del día viernes y el dólar australiano que cotiza 0,69,14 y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con esta línea de tendencia en esa dirección y soportes en 0,68,85 y los mínimos del día 5 de agosto en 0,68,65. Al alza 0,68,40 y 0,69,65 que sigue 0,69,90 los indicadores con señales bajistas en todos los casos, pero con una ligera divergencia entre el momento y la curva de precios que puede estar anticipando el quiebre. De esta línea una recuperación del OCI en la sesión de la fecha. Señores, como siempre, y disculpen por favor la voz y el corto informe, la voz no va para más. Tengan todos un excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.